Ese hecho en particular que sucedió en el microcentro de la ciudad fue una tentativa de robo por escalamiento donde se ingresó escalando una obra en construcción, se accedió a una zona de oficinas y se sustrajo una cantidad importante de dinero y de electrodomésticos que hacen a la oficina en cuestión. Se desplegaron las fuerzas que están en la zona logrando la aprehensión del menor y el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos. ¿Estaba solo este muchacho? Sí, estaba solo. ¿Cómo toman conocimiento del hecho? ¿A través de las cámaras o por un llamado telefónico al 911? Fue una situación que se utilizaron esos dos medios. Un llamado y la utilización de las cámaras y la rápida acción de la policía fue ejercida por el personal que se encontraba trabajando en materia preventiva en el lugar. ¿Se robó 40.000 pesos y una computadora? Sí, eso sería lo que se sustrajo, la suma siendo un poquito más y otra serie de elementos como ser teléfonos celulares y demás. ¿Se supone que fue solo el menor o pudieron ver en las cámaras algún apoyo de algún tipo? También, si bien estamos hablando de una situación muy sensible donde es un menor de edad, que hay que resguardar tanto su identidad como las situaciones que lo llevaron a ejecutar tal situación, se sustrajeron elementos, los que fueron secuestrados y si estaba solo o no, tampoco te lo puedo aportar. ¿Por dónde ingresó? Ingresó por una ventana escalando una edificación contigua al establecimiento. ¿Estaba armado? No, no estaba armado, simplemente escaló, calculo yo que ejerció la oportunidad y bueno, lo concretó. ¿Las personas que trabajaban en esta casa de comida rápida lo pudieron ver a él? No, ellos no observaron nada, observaron la faltante de los elementos en sí.